Hola a todos y bienvenidos al canal de A-Tech. Hoy vamos a volver a despertar tu curiosidad. Repasaremos todo lo que se ha descubierto en Marte hasta ahora. Empecemos por explicar por qué Marte es un planeta tan fascinante. Hace mucho frío y está cubierto de polvo rojizo. Podemos imaginar que este no es el motivo de tal fascinación. Por otro lado, Marte tiene similitudes con la Tierra. Hay volcanes, barrancos y llanuras, entre otras cosas. Según los científicos, también se pueden encontrar canales. Estos canales parecen haber sido excavados por ríos y arroyos hace mucho, mucho tiempo. Y para saber más sobre este planeta, la NASA ha enviado a lo largo de los años cinco vehículos robóticos llamados rovers. Pero, ¿para qué sirven estos rovers? ¿Y qué encontraron exactamente? Sojourner, Spirit and Opportunity y Curiosity fueron los primeros rovers desplegados en Marte. Y el quinto explorador de Marte de la NASA, Perseverance, aterrizó en el planeta rojo en febrero de 2021. Según la NASA, Perseverance continúa el viaje de su predecesor, Curiosity. El Curiosity exploró la superficie marciana en 2012. En estos momentos, ambos rovers siguen en Marte. Los rovers ayudan a los científicos a entender de qué está hecha en las diferentes partes del planeta. Marte está formado por muchos tipos diferentes de roca. Cada roca está formada por una mezcla de elementos químicos. Un rover puede viajar a diferentes zonas y estudiar las diferentes composiciones químicas de cada roca. Estas composiciones nos hablan de los entornos que han cambiado estas rocas a lo largo del tiempo. En este sentido, los exploradores han realizado varios descubrimientos. Empecemos por los realizados por Curiosity. El Curiosity se posó junto a una montaña de roca sedimentaria de casi 5 kilómetros de altura. Este tipo de estructura tiene las rocas más antiguas abajo, y cada capa es el resultado de las condiciones en un momento determinado. Cuando el Curiosity subió los 1,300 pies de la montaña, recogió datos de antiguos lagos. Estaban en un cráter llamado Gale. Estos lagos probablemente habían estado allí durante millones de años y no mucho más. Pero si los lagos no están allí, ¿cómo recogió Curiosity los datos? Aunque los lagos se hayan secado, el Curiosity puede ver los restos de las capas milimétricas del barro. Se depositaron en los lagos probablemente año tras año. Los datos nos dicen aún más sobre estos lagos. Es probable que estos lagos se hayan secado en ocasiones. Y con el cambio climático, luego volvieron. Recuerda que el Curiosity no fue diseñado para detectar vida. Se trataba de determinar si Marte reunía todas las condiciones necesarias para albergar vida. Las condiciones como el agua, el carbono y las fuentes de energía siguen siendo adecuadas para la vida. Durante su primer año en la misión, Curiosity descubrió un lugar conocido como el Yellow Knife Bay, donde pudo haber estado un lago. Según el extracto mineral realizado en el lugar, el agua del lago no era ni demasiado ácida ni demasiado salada. El rover también encontró carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, entre otras cosas. El Curiosity descubrió posibles fuentes de energía para la vida microbiana. Además, la nave concluyó que Marte tuvo alguna vez carbono. Este gas se encontró en las rocas y los suelos. Sin embargo, probablemente había suficiente para servir de materia prima para la vida. El Curiosity descubrió que las rocas del cráter Gale tenían una gran variedad de moléculas orgánicas. Existe la posibilidad de que estas moléculas que contienen carbono sean piezas de moléculas orgánicas más complejas. Se han degradado durante miles de millones de años. También es posible que hayan estado enterrados allí durante mucho tiempo. Y luego volvieron a la superficie a través de la erosión. Pero, ¿qué hizo que la NASA se entusiasmara con este descubrimiento? El hecho que estas moléculas estuvieran disponibles hizo que el entorno fuera aún más adecuado para la vida. Hace tiempo que los observadores de la Tierra afirman haber visto metano en la atmósfera de Marte. Esto fue mucho antes de que los rovers llegaran al planeta rojo. Sin embargo, la NASA se mostró bastante escéptica. Se pensaba que el metano era rápidamente destruido por otras sustancias químicas. El Curiosity, sin embargo, está equipado con un sensor especial para el metano. Se ha podido detectar bajos niveles de metano. Y en los últimos nueve años, el rover ha detectado picos de gas más altos. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el origen del metano en Marte. Uno de los últimos descubrimientos del Curiosity fueron las tormentas de polvo. Como en la Tierra, el viento sopla constantemente en Marte. Esto deja mucho polvo. Esto a veces se convierte en enormes nubes. Y a su vez, estas nubes absorben la luz solar. Hasta el punto de que se calientan. Una de estas tormentas ocurrió en 2018, y el Curiosity pudo ser testigo de primera mano. Incluso con una atmósfera tan fina, el viento es capaz de mover el polvo. Las dunas de arena fueron descubiertas en Marte en la década de 1970 desde la Tierra. Pero el Curiosity observó que la arena se movía con el viento mientras estaba allí. Sin embargo, los análisis del Curiosity no han sido aceptados unánimemente. Los científicos han anunciado hasta ahora que muchas de las muestras recogidas en Marte son ricas en un tipo de carbono. En la Tierra, este tipo está asociado a los procesos biológicos. Este descubrimiento no indica necesariamente la existencia de vida antigua en Marte. Los científicos aún no han encontrado pruebas concluyentes. No han encontrado, por ejemplo, formaciones rocosas sedimentarias producidas por antiguas bacterias, o una variedad de moléculas orgánicas complejas formadas por la vida. Perseverance no ha estado de brazos cruzados. Ya se han recogido varios datos al respecto. Han hecho posible nuevos descubrimientos, y esto se debe en gran medida a la nueva navegación del rover. La NASA utilizó una innovadora cartografía a bordo. A continuación, cruzó estos datos con las supercámaras de la nave espacial. Esto facilitó la localización de la zona de aterrizaje de Perseverance mientras descendía. Especialmente porque Marte es un terreno difícil de navegar. Estos datos serán realmente valiosos para la planificación de futuras misiones. En el transcurso de esta investigación, el rover distinguió dos rocas. Le apodaron Mas, que significa Marte, y Gigo, que significa diligente. Resulta que estas dos rocas tienen un enorme parecido con las rocas basálticas de la Tierra. La SuperCam utiliza la tecnología de la emisión atómica de plasma inducido por láser. Mediante un telescopio conectado a un espectrómetro, puede medir la luz de este plasma, y así deducir las composiciones químicas de una roca. Y estas rocas tienen la misma composición que el basalto de la Tierra. Por lo tanto, podrían provenir de un volcán. Esto permite imaginar un entorno acuático que ha desaparecido de la superficie marciana. En su búsqueda, Perseverance descubrió otra roca. Es oscura y suave. También hizo cosquillas a los científicos. Tras algunos análisis, la NASA cree que esta roca fue tallada por la erosión natural. Esto sugiere que el agua corriente pudo haber existido alguna vez en el planeta. El descubrimiento también confirma la presencia de agua en el planeta rojo. Pero queda por ver si las formas de vida podrían haber evolucionado allí. Sherlock es un dispositivo de detección de composición mineralógica y orgánica de Perseverance. El rover pudo identificar moléculas que contienen carbón en ciertas rocas gracias a Sherlock. En diciembre de 2021, la NASA anunció que se habían identificado moléculas orgánicas en el planeta. Estas moléculas se encuentran efectivamente en el crátel jacero. Perseverance sigue ahí hasta el día de hoy. Aunque parece prometedor, la NASA señala que este descubrimiento no es suficiente, una vez más, para demostrar la existencia de vida en Marte. Según la NASA, la identificación de estas moléculas no debe tomarse como prueba de vida. La presencia de material orgánico en cualquier planeta no significa necesariamente que la vida haya existido allí. Es posible que sea el resultado de un mecanismo no biológico, sino geológico. En cualquier caso, el Curiosity y el Perseverance siguen haciendo grandes cosas en Marte. Y no tenemos ni idea de qué más pueden encontrar estos rovers allí. Eso es todo amigos, hemos llegado al final de nuestro video. ¿Cuál es el descubrimiento más significativo que han hecho hasta ahora en Marte? No dudes en dejar un comentario. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte. Y acuérdate de encender la campana de notificación. Y por cierto, un pequeño pulgar azul hacia arriba nos haría muy felices. ¡Nos vemos la próxima vez en ATEC! ¡Suscríbete al canal!